¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Popular? Y si pretendéis con ese tipo de política llegar de nuevo al Gobierno del Ayuntamiento de Coín os lo digo desde ya que no perdáis el tiempo, que Coín ya os conoce y que Coín no va a volver a equivocarse y no va a volver a poner el Ayuntamiento de Coín a un Gobierno del Partido Socialista que dedica el dinero público a despilfarrar, a enchufar a sus amigos y a día tras día ver cómo su pueblo queda atrás respecto a la comarca y respecto a toda Andalucía? Muchas gracias.